Música Hola y bienvenidos fans del VIA Games Soy Leviator y estamos aquí sin música Dios sabrá por qué Para hacer Para hacer el señor de la luz De la campaña después de hacerse Después de hacer el señor de la caza Ya terminamos el anterior episodio Hacemos ahora el señor de la luz Y esta vez si que es como Celebrimbor Esta vez si que eres Celebrimbor Esta lo que había oído es que tiene la pelea final Contra Sauron Que todo el mundo estuvo esperando al final De la campaña principal No había pelea contra Sauron Era un quick time event Y aquí si que hay una campaña contra Sauron Así que ya veremos Dios tío Ya salió la La aventura de Hearthstone de Karthastan Lo que acaba de salir hoy No es cuando veréis este vídeo Así que Habrá que jugarla Porque no suena música Me mosquea Me va a tocar salir y volver Si sale y volver Si sale y volver Vale ahora está la musiquita A ver Celebrimbor Que te cuentas Colega Va dando martillazos ¿Será Mordor? Esta si que no es Misión Mi tierra media Corre un gran peligro Que le brimbor Muéstrame Mi espejo muestra muchas cosas ¿Es Galadriel? Cosas que fueron Cosas que son Y cosas que podrían ser Algunas visiones nunca se cumplen Salvo que aquellos que las contemplan Se aparten de su camino Para impedirlo El señor oscuro tiene el anillo único Si yo no me enfrento a él La tierra media caerá Cuídate a mano argentina Si te robas a Sauron Y tomas el dinero Podrías devenir en algo Mucho peor Vale eso es lo que pasó Que te engañó para que hicieras el anillo Mató a tu familia y tal Y en el momento de la forja Se lo robaste Ahí era muy tricky Pero bueno Se lo robaste Ese blanco era Sauron A lo mejor el Mordor será igual Pero ahora es Celebrimbor Que guay Me mola ese juego de cámara Está bastante chulo Pero te moverás igual que Talion El ejército de Sauron es inmenso Mi reino está en ruinas Y mi familia encadenada Y aún así En el único Tengo un arma Que podría reforjar mi destino E iluminar el camino A través de las tinieblas Ahí está Vaya ¿Cómo se usa el único? A te lo dirán ¿No? Pues activar el poder de la unión Único con dos Activa ese anillo Único con el tiempo Oceano, invisibilidad Y flecha de fuego Y ejecución en mitad Y a tomar Además los capitales Piedras de inmunidad Mientras dura el efecto Acaba el poder de la unión Marcando enemigos Lo he visto Al ataque Que no tenga un momento de respiro Tiki O sea, eres inmortal, ¿verdad? Y que el híbrido no dispone con sensación Espectacular y el licitado a su arco El tiempo no se frega de punta Si de embargo pulsando PADO Dispone una fecha más potente que antes Ya no le dice que cargar los disparos Para dar el máximo daño Oh, ¿qué le pasa? Cuando la ejecución se va a la música ¿Por qué? ¿The fuck? La música como que está un poco mareada No, no se oyen los golpes Se ha hecho una mierda, tío Vale No sé por qué le pasa eso Uh, tampoco tienes el El poder este de Con la E ¿Con la E? ¿Qué hace? Ah, sí, sí que lo tienes Pero cuando saltas por detrás Vale, ¿no? Poseo un poder mayor que la muerte Convertiré a él Momento, momento, momento Vale Ya se ve bien Ya se... Ya funciona todo Bien Marcas de dientes Urux Para controlar la región Poseo un poder mayor que la muerte Convertiré a estos Urux Convertiré a estos Urux En un ejército propio Así como el primer señor oscuro Torturó y corrompió a los elfos Yo los redimiré en las llamas Ellos serán míos Es verdad Porque los... Para marcar con sombra tu objetivo Evita ser detectado Marcar con sombra Ah, mola Porque todos llevan la... Todos llevan la armadura de... Que no es la misma del juego Es otra Es la... La de Sauron antigua Vaya A mirar la dada Como es diferente Bueno, pues el personaje es el mismo Es Talion, pero... De hecho, si te das cuenta Cuando se vuelve Spectro y estas cosas Se vuelve así como... Se vuelve cadavérico, ¿sabes? Cuando aún no ha muerto Oh, espera Prenderé una llama Que se podrá ver Desde el pináculo de Baradur Está enfadado, ¿eh? Ostras, puedes hacer eso ilimitadas veces O es igual al número de flechas Ah, vale Es igual al número de flechas De hecho Cada cosa de estas Valía tres flechas Vale, ahora lo tendríamos que hacer De a la vieja usanza Algo se ha movido por ahí No, qué malo Uy, está ahí arriba No saber qué ha sido Seguro que nada De vuelta al trabajo Ya tenemos el anillo único cargado Se carga rápido He oído que tiene maje Hombre, al menos Solo espero que no hablen de la aparición En plan Error de lógica Ah, ya está Uh Falca que espira negra Da igual Tengo el único cargado De vuelta al trabajo, pues Cómo se activaba Todos los tíos Que tenía No me acuerdo Bueno, me da igual Porque lo ejecuto muchas veces Y ya está Esto soy invisible ¿Cómo no me estás combatiendo, loco? Hasta luego Uno te da arma Logro es bloqueado El saneamiento de Mordor No tienen lanzas Se le sube la cabeza, eh Ah, vale, vale Oh Tú construías las torres Madre mía Esto es grandísimo Tiene un montón de misiones Bueno, y las construían en cinco minutos Por cierto Mano Argentina Osas permanecer en Mordor Piensas desafiarme Pero fracasarás Tu espíritu Nunca me da Las estancias de mandos Sin el anillo único No eres Rilly Marca los caudillos ¡Otra vez! Otra vez Ah, me sé si que hay runas Otra vez el mismo Vale, primero hay que hacer Todas las torres ¿Verdad? Antes de poder hacer Nada de esto Vale Derribaré Baradur Y reconstruiré Eregión Sobre sus ruinas Libera a mi familia Y te permitiré Servirme Portador de dones Qué cabrón El que le brimbo Cómo sabe, eh Usa U Para invocar un marcado Que te viene a la batalla Llamas hasta cinco euros En tu ayuda Si mueven Puedes invocar Invocar reemplazados No hay tan marcado Si muestra posición de actuar Se ha invocado Pero cualquiera Ah, vale, claro Porque esta zona es mía Si yo hago U Cinco tíos cualquiera Me siguen Ah, y aparecen de la nada También Bien Me gusta Espera un momento A ver lo de las runas Porque también En teoría Claro Tienen que estar todas ¿Verdad? Porque son del DLC Ah, bloqueada Claro Vale No sé lo que estoy poniendo Pero yo lo pongo Qué más da Ala Eh, mejoras Claro También podemos Ah, bueno Ya lo tenemos todo Qué cojones Ah, es que Pero no podemos Meterle más runas Al arma Parece, ¿no? Que no podemos Meterle más Vale No podemos Hacer el ejército De Mordor Hasta que no Tengamos fortalezas Y hay que marcar Eh, ¿qué haces? Espérate Que no tengo Pursa acá Para matar No, no, no Oh, shit Me ha matado el Karagon Escúchame Que claro No puedo ralentizar El tiempo Para matarlos Pues huye Corre Vale Tengo el control De la región Vale, o sea Hay que hacerlo Llegando hasta allí Devuélveme lo que es mío Traidor Te lo enseñé todo Sin mí No eres nada El anillo jamás Te servirá Cada momento De resistencia Prolonga el sufrimiento De tu familia Que te calles Mariquita Va a ser todo el rato así En vez de hablar Con Celebrimbor Hablas con Sauron En una pelea De gallitos Constante Y eterna A mí me convence Parece que este juego Va más de marcar Que de matar Pues parece que tendremos Que buscar pelea En otro sitio Que todo lo que haces Es marcar Tío Hombre, claro Lo que tienes que hacer Es un super ejército Para Hay que hacer lo mismo Marcar caudillos Y marcar caudillos Y enfrentarse a Sauron En cierto modo Cambia más Que lo del señor de la caza El señor de la caza Hubiera molado Que tú fueras Thorbin O algo así De ese palo A ver ¿Dónde hay arqueros? Allá No sé ¿Graurgs? ¿Has preguntado Cuántos graurgs Tendría que matar? Tío Si matas a uno Ya es para ascenderte No, que va Espera, espera, espera Relaja Me pueden detectar Pero no quiero Que eso ocurra Hala, ya está Vale Queda uno más Ahí Lo que no entiendo Es Me han pillado ¡Oh! No me pueden Pillar Siquiera ¿Qué hablan, Locatis? Devuélveme lo que es mío Traidor ¿Qué hablas? Te lo enseñé todo Dios, estoy tan acostumbrado A lo del A lo del A lo de parar el tiempo Con el arco Que ahora me parece Un mierdazo Tío El momento El momento De resistencia Prolonga el sufrimiento De tu familia Silencio Embaucador Yo forqué Los anillos Yo perfeccioné El único Inclínate Ante mí El señor Pero que este ¿Tú sabes que Sauron Es el Es el Aprendiz Del malo 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 Del dios Malo De Desmundo De los anillos En el Silmarillion Se dice que El malo De O sea A ver Hay como Los Eldar Eldar no No me acuerdo Si creo que eran los Eldar Hay como unos dioses Que son los dioses Del mundo Y tal Y uno crea los elfos Y otro crea Y Hay Y los Hay uno de los Eldar Que se hace malo Que aprende las artes oscuras Y tal Y tiene un ejército De Balrogs Y entonces Tiene un Un discípulo Que es un mierdecillas Que es Sauron O sea Mira si es malo Mira si es fuerte Que Sauron Es un mierdecillas Para él Y entonces A él lo atrapan Lo atrapan los Eldar Y como es inmortal Lo dejan vivo Ahí en Encerrado Lo atrapan los No se si es Eldar Creo que es Eldar No se Lo atrapan los tíos estos Y a él lo Lo dejan encerrado Pues Sauron Es el discípulo Del más poderoso De los estos Y mira si es poderoso Sauron Pues en realidad Solo es un mierdas No lo creo Bula Está guachi We Me quedan cuatro Me quedan tres Dos 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 Quedan dos Uno Y dos Ese de ahí Bien Ve al punto elevado Oh shit Está lejísimos No me pueden seguir No me pueden ver todavía Espero que me puedan ver ¿En serio? ¿Marcas a todos esos? Que bestia ¿No? Por la espalda Oh ya más invisible Y los dos Ahora hay que subir hasta ahí Al menos ahora me pueden pillar Pues si no me iba a reír Ah pero estas torres ya estaban construidas Son las que estás reconstruyendo Pero ya estaban hechas El jefe del campamento de Arnado Es muy escurridísimo Va a morir Ese jefe Oh vale Hay que matar a un capitán Eh A ti te he visto Tú eres el enfermo ¿Cuántos años llevas vivo Si te matas en la otra partida? En la dirección de la caza Bueno a ver Vamos a reírnos Oh shit ¿Cómo lo he hecho? Tío tú me suenas Estas torres caerán Tu patético ejército caerá Tío te mate Todos cuantos desafíen al señor oscuro caerá Por dios Acabamos de ver una repetición del patrón de No puede ser Si acabamos de ver una repetición del Yo le puedo seguir marcando El marcado del combate Claro No si la cosa está en marcar 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 Menos a estos que tiene Este que tiene que morir El resto marcarlos Ahora Para ti Claga Oh shit ¿Es con la F Con la que marco a todos los de a mi alrededor? Es como los ghouls ¿no? Con la T Con la T Con la T Con la F ejecución Con la T marco a todos los tíos de a mi alrededor Está rotísimo eso por cierto Que todos Vean crecer mi poder La sombra arcerá No se te va a Celebrimbor apenas A la otra torre En regreso que exista la torre construida Ahí en un minutito ¡Eh! Tenemos aquí un caudillazo Maravilloso Eso haremos en el siguiente episodio Has abandonado todo juicio Elfo No tienes esperanza Contra mi Aquí no hallarás victoria alguna Tan solo Muerte Muerte ¿Sabes quién soy Sauron? ¿Acaso no te atreves ni a pronunciar mi nombre? ¿Qué es eso? Pusiste demasiado Carta de guerra Vamos a coger eso Bien el único Bien haces en temerme Carta de guerra Cercana Vale Ah vale Coleccionable Ah que guay Ese mendigo de ojos brillantes Ha estado enfrentándonos Ayer mismo marchamos a la batalla Como hemos hecho decenas de veces antes Preparados y ansiosos Porque comenzaron a saltar la sangre y los huesos Vale 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 Ahí solo hay seis Perfecto Vale pues lo dejamos justo aquí con el Segundo El primer No Segundo No lo sé Segundo Primer episodio No sé cuánto No En teoría hicimos esto Aquí solo hemos hecho esto No lo sé No sé cuánto llevamos No lo sé Vamos a hacer uno más Que sea más largo Hombre Que más da Vamos a ver Vamos a ver cómo es de largo Es que no sé cuánto llevamos Se me acaba de ir de la cabeza un montón Este es el segundo ¿verdad? O es el primer episodio Esto es Nolusi ¿El segundo? Es que los estoy grabando seguido O sea que no tengo ni idea No lo sé Da igual Yo lo hago Eso es un caudillo Pues me parece un gusano Creo que es el segundo ¿verdad? La guerra resonará en todo Mordor El canto de mi victoria Ah, solo hay que llegar hasta él Ah, vale, ¿no? Haz que los Uruk se maten entre ellos en cuatro minutos Pero... No entiendo Es decir Bueno, voy a invocar Uruk Para empezar Vale, ahora ya C no Quiero hacer la T La T, es la T El marcar muchos a la vez es con la T ¿Verdad? Sí Uh, pero no a todos Ajá, te tengo Vale, me va bien la cosa Pensaba que iría peor La verdad Ah, vale Podemos hacer dos Ir marcando de un lado para otro Ahí Vale Y... Quita Ah, es la R No la F La R marcamos con destello Vale Bueno, a todos los de alrededor Bueno, ahí ya está Ahora que luchen entre ellos Han muerto todos los míos Ah, no, están ahí abajo A ver A ver Algunos sí los marca Otros no No sé qué criterio usa Pero bueno Qué mala Oh, qué daño Eh, ha llegado Acot Acot Vamos para allá Vamos para allá, hombre Anda, mira Estás muy flaco Te mataré fácilmente Hablo, tío Estoy muy flaco ¿Pero tú eres tonto? Yo hago eso siempre, tío Anda, mira Otro La rata Oh, shit Anillo único Quiero, pero quiero Quiero controlar a este capitán No me deja controlarlo Ni, ni, ni Ni control Sí, vale Sí, eso sí que puedo hacer ¡Lo he matado! Oh No puedo, entonces Ah, este sí No, no, no Yo quiero aquel No, no, no ¿Dónde vas? Esta vez pierdo yo Pero la próxima No No, 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 no Yo te quiero a ti No, no, no Tío, te quiero Ven aquí Espera Ven para acá, maldito Pero, pero ¿Dónde vas? Te voy a agarrar No, no puedo Que va Se ha ido muy lejos Uy, mis orcos han dejado de ser tan fuertes, eh He perdido a la mayoría Esto marca los más cercanos Marca dos Marca cinco No sé yo Puedo hacer esto Con las flechas No tan solo hay que hacer así Oh, podría haberle hecho eso al tío Vale, a ver, a ver, a ver Relajamos, eh Eh, mira, este Está ahí medio muerto Eres fuerte Tienes un corazón oscuro Mátame, maligno Ah, vale Tenemos que dominarle Vale, vale, vale Directamente Ah, eso es bueno A los caudillos Los podemos dominar directamente Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno Solo hay que... Bien No puedes resistir mi poder, mano argentea Siento tu furia, tu odio, tu orgullo Tu llama no alimenta más que... El mal Oh, mira, todo esto está hecho Joder Vale Aquí no podemos hacerlo Así que próximamente iremos a... Ah, hay que hacerlo muy por orden Iremos allí Mal Vale Pues ya está Desconoces el auténtico poder, Sauron La luz siempre prevalecerá Y quemará a quien se oponga a ella Pues dejamos justo aquí No es... No me acuerdo si he hecho uno o dos Si he hecho uno, se hará muy largo Así que lo siento Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós